Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que serían algunas modificaciones o algunos cambios que recibieron algunas animaciones de algunos emotes que actualmente tenemos dentro del juego Que si amigos, lamentablemente para esta nueva actualización Garena Free Fire una vez más nos acaba de cambiar lo que serían algunas animaciones de algunos emotes Entre ellos vamos a ir a visualizarlo rápidamente por aquí en la parte de inventario Vamos a dirigirnos rápidamente a lo que serían emotes y uno de los primeros emotes que acaba de ser totalmente cambiado lo que sería su animación Sería este que van a poder visualizar por aquí, no sé ustedes que opinan acerca de ello Hagan saber en los comentarios si les gustó lo que sería esta modificación Aparte de ello también tenemos lo que sería esta otra modificación de este otro emote Que en lo personal pues no me gustó demasiado, háganme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó lo que serían estas modificaciones Cabe mencionar que otro de los emotes que acaban de modificar también sería este del trono Que muchos de ustedes creo que lo tienen, háganme saber en los comentarios si realmente lo tienen o no lo tienen Como pueden visualizar en esta ocasión se va a quedar el personaje completamente estático moviendo lo que sería la mano Como pueden visualizarlo por ahí, esta sería otra de las modificaciones Aparte de ello también cabe mencionar que tenemos lo que sería la modificación del emote de la rosa Que van a poder visualizar por ahí que se queda completamente estático lo que sería el personaje Sin embargo muy aparte de ello cabe mencionar que uno de los emotes que también ha recibido lo que sería esta modificación Sería uno que hasta el momento no lo tengo dentro de mi cuenta Sin embargo por aquí lo van a poder visualizar Que sería este emote que van a poder visualizarlo por aquí, lleva por nombre, sacúdelo No sé ustedes qué opinen acerca de ello, háganme saber en los comentarios si realmente les gustó lo que sería esta modificación En lo personal me hubiese gustado que se hubiese quedado con la animación que anteriormente tenía dentro del juego Muy aparte de ello también ahora temprano les realicé un video en el cual les mostraba que teníamos una personaje Bueno teníamos de hecho la personaje paloma De hecho por aquí se los voy a pasar a mostrar como pueden visualizar Esta sería la personaje paloma que ha sido completamente rediseñada lo que sería su aspecto tal cual lo pueden visualizar Cabe mencionar que tendría también un nuevo paquete que de hecho por aquí les voy a pasar a mostrar lo que sería este pequeño click Como pueden visualizar este sería su paquete de lujo Háganme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó lo que sería esta modificación Hasta el momento no se encuentra disponible lo que sería este paquete de lujo dentro de la tienda del juego Sin embargo ya en el transcurso de las horas o ya sea en el transcurso de los días Seguramente Garena Free Fire ya estaría liberando lo que sería este paquete de lujo Que la verdad pues en lo personal sí me gustó lo que sería este paquete de lujo Sin embargo pues háganme saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó lo que sería esta modificación Sin embargo pues muy aparte de ello también quería mencionarles que el día de hoy vamos a tener lo que sería la llegada del evento Torre del Rey El cual por cierto ya tenemos lo que serían los premios 100% oficiales para nuestra región De hecho se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí Y bueno pues amigos como pueden visualizar por aquí ya tenemos lo que sería el banner 100% oficial Con los premios oficiales para nuestra región del evento Torre del Rey El cual nos trae como premio principal este skin masculino al regreso del cuello tortuga También tendremos lo que sería la llegada de este emote Tendremos lo que sería una tarjeta de sala Y tendremos lo que sería este skin de caja de lujo o caja de muerte Can mencionar que darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez Ya que nos ha pasado lo que sería esta imagen Esos serían los premios 100% oficiales para nuestra región De igual manera para las personas que se estén preguntando Cómo es que estaría funcionando este evento Por aquí tenemos lo que sería el acceso anticipado El cual de hecho nos dice que el evento está temporalmente cerrado Ya que hasta el momento no ha abierto lo que sería el evento Sin embargo si lo desbloqueamos se estaría visualizando de esta manera Tal cual lo pueden visualizar por ahí Sería el diseño 100% oficial para nuestra región Que de hecho yo me he encargado de poder realizarles lo que sería un pequeño diseño Al cual van a poder visualizar por aquí Que prácticamente estaría llegando de esta manera para nuestra región El evento llevaría por nombre Torre del Rey Y tendría lo que sería esta temática En la cual vamos a poder visualizar como premio principal Lo que sería la skin masculina Lo que sería el cuello tortuga Por aquí estaría siendo implementado lo que sería la caja de look o caja de muerte Que de hecho una vez más se los voy a pasar a mostrar Sería esta caja de look o caja de muerte Aparte de ello cabe mencionar que por aquí donde están los token Si no me estoy equivocando estaría el emote El cual por cierto se los paso a mostrar una vez más Que sería este emote Y por último aquí en la parte de abajo Efectivamente tendríamos esta tarjeta de sala Porque pues en el banner nos muestra lo que sería la tarjeta de sala Tal cual lo pueden visualizar prácticamente eso serían los premios 100% oficiales Sin embargo cabe mencionar que en este otro aportado que tenemos estas otras recompensas Hasta el momento no se ha filtrado cuáles serían estas otras recompensas Pero por aquí les paso a mostrar lo que sería un pequeño ejemplo Que para las personas que se estén preguntando cuántos diamantes vamos a estar gastando Pues en caso de que estés comprando lo que sería la fila completa de la parte de abajo Tendría un costo de 40 diamantes De hecho vamos a sumar por aquí 40 diamantes Más lo que sería la segunda fila Que la segunda fila se la voy a estar mostrando rápidamente por aquí Como pueden visualizar esta segunda fila tendría un precio de 150 diamantes De hecho vamos a sumar esos 40 más 150 diamantes Y esto daría una suma de 190 diamantes Lo que serían las dos primeras filas en caso de que las compren completas Aparte de ello lo que sería la tercera fila También por aquí les muestro lo que sería este diseño de la tercera fila La cual tendría un precio de 315 diamantes Lo que sería la fila completa De hecho vamos a sumar rápidamente esto por aquí Más 315 diamantes Sería un total de 505 diamantes Para poder obtener lo que sería tanto la caja de look Y lo que sería el emote Y lo que sería la tarjeta de sala Así que tendríamos que gastarnos un total de 505 diamantes Para poder obtener lo que serían esos 3 premios principales Ahora si tú quieres ir a lo que sería el cuarto premio Que sería el cuello de tortuga Pues por aquí les paso a mostrar lo que sería la cuarta fila La cual por cierto la cuarta fila tiene un precio de 480 diamantes Que de hecho vamos a sumar más 480 diamantes Esto nos daría una suma total de 985 diamantes Tal cual lo pueden visualizar Así que prácticamente para poder obtener lo que sería el cuello de tortuga Te estarías gastando un total de 985 diamantes En caso de que estés comprando cada una de estas filas completamente Cabe mencionar que no tendrías que estar comprando de un giro Porque les estoy sacando lo que sería pues la suma de los precios De las filas completa Ahora por otro lado para las personas que se pregunten ¿Cuál sería el costo de la última fila? Pues la última fila tendría un costo de 500 diamantes Cabe mencionar que estos son precios 100% oficiales para nuestra región De otros eventos que ya habían llegado para nuestra región Tiene un precio de 500 diamantes Así que vamos a sumar esos 985 diamantes Más lo que sería 500 diamantes rápidamente por aquí Y esto nos daría una suma total de 1485 diamantes Así que prácticamente todo el evento para poder conseguir Tanto lo que sería la skin masculina También lo que sería el cuello de tortuga También lo que sería pues esta caja de look Lo que sería el emote y la sala Tendría un costo total de 1485 diamantes Como pueden visualizarlo Prácticamente de esta manera estaría funcionando este evento Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like